Son las 8 de la noche y estamos llegando a Rivadavia y Callao. Eso que escuchan es el ruidazo que se organiza en muchas esquinas de todo el país en protesta al tarifazo llevado adelante por el gobierno nacional. Este gobierno se lleva puesto el Estado de Derecho. Si la gente no sale a reclamar es muy difícil que se retrotraiga. O sea, la manera es esta. Hola, ¿cómo anda? Bien, caceroleando. Estoy acá repudiando la política del gobierno en cuanto a las tarifas. Pero no se me pierde vista. Un segundo, si puede dejar de tocar. Ah, perdón, perdón. Estoy repudiando la política económica de Macri y todos sus atláteres. Los servicios son un derecho invulnerable y un derecho humano. Derecho a la vivienda, derecho a la salud, consagrado por toda la Constitución y por todos los tratados internacionales. Se plantea desde el gobierno que esta es una protesta kirchnerista. ¿Le llegó la factura de gas, por ejemplo? Diez veces más. ¿Y lo pagó? No. ¿Y la factura de luz? No pagué nada. No, de ninguna manera. Yo diría más bien que el que está beneficiando a los empresarios amigos del kirchnerismo es el gobierno, cuando le da este aumento de tarifas. Balvanera va en patas y remera, no al tarifazo. Arangura en renunciada tenés el corazón hortiva. No, decidimos venir porque la verdad es que no se puede vivir más con cómo estar aumentando la tarifa de gas y luz. O sea, no aumentaron nada los sueldos, son muy pocos. En mi caso yo soy empleado de comercio, me subieron un 20% del sueldo. Vivo con dos, tres amigos y nos llevó más de tres lucas de gas. Es imposible vivir así. Ministro Beluto. No, no soy el ministro Beluto. Si no, reincorporaría a los compañeros. Contame un poco por qué viniste. Bueno, vine como toda la gente porque estamos re enojados con el aumento. Mal por todo lo que está pasando. Baja el salario, suben las tarifas. ¿Qué puede ser peor que eso? Si sos laburante, ¿no? Si tenés campo de soja, todo bien. El ruido se siente mucho. Hay bastante gente. Está cortada entre Ríos, Callao y también Rivadavia por el otro lado. ¿Con qué está haciendo ruido? Esto es una maraca. Porque no cacerolazo, no. Me la traje de Colombia hace mucho y la rescaté porque no me gustan las cacerolas. Yo agarré la cacerola esta de casa y me la traje y le doy. Hay un problema etimológico, ¿no? Porque hay algunos que dicen ruidazo y no cacerolazo. Porque el cacerolazo eran las clases altas que protestaban contra el gobierno guillerista. Te agradezco la pregunta. Para nosotros es cacerolazo. Porque lo del ruidazo es como respetar la grieta. Yo hago ruidazo, los otros hacían cacerolazo. No, esto es cacerolazo porque hay gente que votó a Macri e incluso caceroleaba antes y ahora viene acá. Dicen que están aprendiendo en el camino, ¿no? Sí, bueno, supuestamente ellos decían que tenían el mejor equipo de 50 años. ¿Es una protesta kirchnerista? ¿Por qué eso es lo que plantea el gobierno? Hay muchos kirchneristas, como yo, pero hay muchos que no. Y claramente esto es una protesta del campo popular, donde el kirchnerismo es parte del campo popular. También la izquierda, hay bueno, algunos que nos peleamos un poco, nos llevamos mal, pero somos todos laburantes y que protestamos por lo mismo, que nos aumentan el sueldo y que bajen las tarifas. En eso estamos todos de acuerdo y listo, vamos para adelante.